A ver, yo no sé dónde leía, para darle crédito a dónde lo leí, no sé si en Récord o en Reforma o en Milenio, que ya Miguel Ángel Cochonal Jr. estuvo en Tampico, no recuerdo dónde lo leí el fin de semana, en Tampico, para, y que ya hablan incluso con el gobernador de Tamaulipas, para llevar Atlante a Tampico. ¿Atlante a Tampico? Atlante a Tampico. ¿Pero eso qué tiene que ver? No, no es fuente, lo leí. ¿Por eso? Pero a ver, ¿qué tiene que ver eso? Ah, pues en el ascenso. En el ascenso. El Junior fue para allá y lo tuvo en charla con el gobernador. ¿Tú en charla con el gobernador? Para la liga de ascenso. O sea, lo van a llevar, lo quitan de Cancún, lo llevarían a Tampico. A Tampico como Tampico Madero. Es que Tampico quería invertir, ¿no? Y ya no se va a llevar a Atlante. No, o Atlante a Tampico. ¿Ya no? No, pero a Atlante no lo van a quitar nunca, Luis. Atlante no lo van a quitar a Tampico Madero. ¿Jaiva, brava, Atlante? Jaiva, brava, su lana. ¿Cómo van a quitar a Atlante? No, no seas malo, Luis. O sea, el que mañana... No sé de dónde lo le hice. Toño García, el nuevo propietario del Tampico. O sea, no lo hay con un ser de Atlante. A ver, pero tampoco van a lograr la identidad, porque no pasó en Cancún, porque no pasó en esa, como no pasó en los 80 cuando se lo llevó a Querétaro. Tiene que cambiar. No le van a quitar el nombre de la Tampico. O sea, la mejor le puede poner a Tampico o Atlante. La historia de este equipo terminó. No, lo va a quitar. Terminó. Todo tiene un principio. No sé quién sean tus fuentes, pero no le van a quitar nunca el nombre de la Tampico. Sería lo mejor. Yo creo que no le van a quitar a Atlante si no va a llevar a otra ciudad. Lo pueden llevar a jugar a Tampico, seguro. A ver, ya lo hicieron alguna vez. Pues ahorita está Atlante. En Querétaro en los 80. No, ahorita no se llama Atlante-Cancún. Atlante nada más. Por eso. Se va a llamar Atlante va a jugar en Tampico. Y ya. Exacto, lo va a hacer la jaiva brava. No le van a quitar a las dos. La jaiva azul grande. La jaiva que cabalgue. La jaiva que cabalgue. Eso sería ya el colmo. Pero yo no creo que incluso se vaya a ir a la sesión. ¿Y qué estatuto, qué parte del reglamento lo avala? Cuando estás viendo que hay una sociedad de dueños que secuelan los tipos que han hecho fraudes como este hombre de Amado Yáñez. Yáñez. Espérame tantito, David. Gente que tiene, que no tiene la capacidad o la solvencia económica para llevar a una franquicia adelante. Ellos no lo tienen, ¿eh? Espérame, como el de Ballenas. Como el propio Celaya. Como el propio Ocenografía, que ahorita no les han pagado sus futbolistas. Como otros casos, ¿no? Como Puebla, San Luis, etcétera, de Jaguares. Pues, por lo menos aquí sabes que Alejandro Burillo está atrás. Y Alejandro Burillo es un hombre que le puede deber a la gente por medio. Porque le ha dejado a, no manejo el equipo, a José Antonio García y a Miguel Ángel Cochonal. Eso no es ningún secreto. Que han tenido dificultades económicas, sí las han tenido, pero nunca han dejado de pagar. Nunca han dejado de pagar. Sí, se pueden atrasar, pero es gente que... Son gente que lleva muchos años en el fútbol y que es preferible tenerlos a ellos que tener a otros nuevos que no saben ni qué onda. Pero no me contestaste la pregunta. Ahí te va. ¿Y qué reglamento y qué parte estatuto? No, no operar eso. Para mí, lo que debería ser lógico en este país es desaparecer la liga de ascenso. Desaparecer la liga de ascenso. Y hacer una liga de 20 equipos en México. O sea, agarrar a los cuatro mejores. Y la segunda. ¿De Caxa? No, dos. ¿Y brincar de la segunda premier? UDG. ¿Por los recaminos? Dos. Pero brincar de la segunda premier. ¿Quién más? A la primera división. No, no, que sea. No haya ascenso. Ay, va a ser. En Inglaterra lo hicieron ahora. Es la única manera que este fútbol se desarrolle. Y si no lo quieren entender así, que no lo entiendan. Que sigan abriendo placitas, plazotas, empresaritos y empresarotes. Unos que están ligados al narco, otros que están ligados a fraudes, otros que están ligados a quién sabe qué, otros que están ligados a quién sabe cuánto. Así nunca va a prosperar el fútbol. Es mejor tener a Toño García que les debe a los empleados y que sabe de fútbol un carro largo. No, perdóname, pero es mucho mejor tener a Toño García que sabe de fútbol. A ver, pero yo creo que hay una empresa que no sabes ni qué onda. No, pero yo creo que al final es lo mismo. A la gente es el año primera edición. Lo que debe Celaya, lo que debe Ballenas y lo que debe Toño García es la misma situación. Son deudores. Sí. Al final. No, porque Toño García tenga 30 minutos del equipo. Y a los empresarios. Y Toño García nunca ha dejado de pagarles. Y estos dos no sabes qué va a pasar. En Indios, sí. Sí, y en Indios ya les pasó a unos futbolistas. Sí, de acuerdo. Que a la noche de la mañana, bancarrota, vámonos, desafiló el equipo que no les pagan. Y los jugadores no tenían por dónde cobrar. No, yo creo que lo de Atlante está mal. ¿Debe? Y debe ser criticado igual. ¿Cómo es criticado? A ballenas, a Celaya, ozonografía. Es criticado. Debe ser la misma crítica. ¿Cuántos meses les deben? Hay jugadores que han llegado a verle cuatro en este año. ¿Ahorita les deben ahorita? ¿Le deben ahorita? Cuatro. ¿Le deben ahorita? No sé si ahorita. Ahorita le deben cuatro meses. No sé ahorita. Hace tres semanas. Atlante la última vez que visitó el DF, que fue contra Puma. Y no quiero quedar bien con Toño García. Cuatro meses, ¿eh? Pero prefiero tener a Toño García, o yo lo preferiría tener como socio, como Liga MX, a Toño y a Miguel Ángel Cuchón y a Alejandro Murillo, que al señor Alejandro Márquez, o al señor de Ballenas, ¿cómo se llama? Alejandro Villarreal. Villarreal. O al señor del Zacatepec. ¿Quién es el señor del Zacatepec? No sabemos. Ese no es el atraso. No sabemos quién es el dueño del Zacatepec. Pero sí tuvo atrasos. Este torneo no. Pero no saben ni quién es el dueño. Bueno, ¿y qué va a pasar con Querétaro? Jardines México, ¿no? ¿Cómo se llama? Jardines México. ¿Qué va a pasar con Querétaro si descienden por lo que sea Querétaro? ¿Se va a quedar otro equipo? ¿Cómo? O sea, ¿Querétaro va a desaparecer? ¿O lo van a poner en cuenta? Lo que sí que van a hacer con el estadio es si se va a Zacatepec. Y como son temas espinosos, como siempre, el Manotas... ¿Qué va a hacer? ¿Se va Ballenas a Zacatepec? ¡Gracias! ¡Gracias!